Obsesionarse por amor puede convertir los sentimientos más puros en fuertes cadenas que aprisionan el corazón y nublan la razón. Y esto puede acabar condenándote a una vida de miseria. Bienvenidos a mitos y leyendas. Gracias por escucharnos. Suscríbanse si les gusta este relato. En el día de hoy les contaremos una historia escalofriante que ha aterrorizado durante años a muchas generaciones en Oviedo. Se trata de la leyenda de Maricuchilla, una joven misteriosa y hermosa como la luna, pero que cometió un terrible crimen por culpa de una obsesión. Cuenta esta leyenda que todos los jóvenes de la ciudad deseaban la compañía de la joven, pero ella siempre mostraba frialdad y desdén, rechazándolos incluso de algunas maneras muy crueles. En el fondo de su corazón, la joven, que se llamaba María, disfrutaba con perverso placer al ver el sufrimiento de sus pretendientes. Un día llegó a la ciudad un ermitaño famélico y descuidado, que se instaló en una cabaña en las afueras. Este era un hombre santo que pasaba sus días rezando al Señor y vivía de las limosnas que las buenas personas dejaban en su sombrero los domingos por la mañana, cuando todos acudían a la misa que se celebraba en la catedral. En una de estas ocasiones, María se fijó en él y le pareció que detrás de esa barba desaliñada y esas ropas andrajosas, se escondía un hombre muy apuesto. Durante los días siguientes, esa idea no dejó de rondar en su cabeza y soñó con la apariencia que, según ella, debía tener ese ermitaño. Hasta que finalmente se enamoró de él y decidió que debía ser suyo. Determinada a conquistarlo, María se acercó a su cabaña e intentó seducirlo. Al principio, el ermitaño la rechazó con una sonrisa benevolente, pero después simplemente la ignoró y siguió con sus rezos. En días posteriores, María lo intentó de nuevo, utilizando todas las artimañas que conocía y algunas nuevas que había inventado. Pero, por primera vez, la atractiva María probaba el amargo sabor del desamor, descubriendo que no soportaba ser despreciada. En ese momento, María podría haberse dado por vencida, haber escogido cualquier otro hombre entre los tantos que la deseaban y haber continuado con su vida. Pero en lugar de eso, decidió hacer algo que lamentaría por toda la eternidad. Fue en busca de la ayuda de una bruja, que era famosa en toda la región por su habilidad para conseguir ciertas cosas mediante la magia. En el oscuro sótano de la casa de la bruja, frente a María, la bruja invocó al diablo, quien acudió de inmediato y le prometió intervenir para hacer que el ermitaño cayera rendido a sus pies. Por supuesto, ella debía pagar un precio a cambio. Debía de tomar una cuchilla que le ofrecía el diablo y usarla para sacrificar a un niño de su propia familia, en una gruta cercana a la cabaña del ermitaño. María dudó, pero algo maligno la atraía desde el interior de la hoja de metal. Como en un sueño, vio su mano alargarse y coger aquella cuchilla. A la noche siguiente, María sacó a su hermano pequeño de la cuna, lo sostuvo entre sus brazos y salió sigilosamente de la casa. Bajo la luz de la luna, atravesó la ciudad hasta llegar a las afueras, donde pronto encontró la cueva indicada por el diablo. Con su mano derecha, sujetó al bebé por las piernas, mientras que con la izquierda sacaba la cuchilla de su falda. Era como si aquella fría hoja de metal, saludase con júbilo a la luna. Cuando, después de cometer el crimen, su hermano dejó de moverse, María recobró la razón. Miró con horror el cuerpo inerte y la sangre que manchaba las rocas de la cueva, en una cantidad tan grande que parecía increíble. Fue entonces cuando comprendió la magnitud del crimen que acababa de cometer. Desesperada, corrió en busca de ayuda al ermitaño, quien al conocer la historia comenzó a rezar devotamente, preguntando la voluntad del Señor. Finalmente, parece que el ermitaño encontró una respuesta, y tras levantarse y mirar a María a los ojos, la condenó a permanecer en esa cueva, limpiando la sangre de las piedras con su cuchilla, hasta que limpiara toda la cueva por completo. Pero la sangre era tanta, y había calado tan profundamente en las rocas, que es imposible que María complete nunca su tarea. De hecho, algunos dicen que aún hoy, en algunas ocasiones del año, se la puede ver arrodillada, con el rostro desfigurado por la desesperación y la ropa hecha jirones. Se dice que apenas es una sombra llorosa que raspa las piedras de la cueva con su brillante cuchilla, intentando, sin descanso, redimirse de su terrible crimen. Esta terrible leyenda, de maricuchilla, nos muestra las terribles consecuencias de nuestros actos, y el precio que se puede pagar por buscar el amor de una forma desesperada. Aquí concluye el capítulo de hoy. Esperamos que les haya gustado. Si es así, no duden en dejar un like y suscribirse. Gracias por escucharnos.